No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Ruth. Shalom, soy Michael Ruth y les hablo desde el Parque Arqueológico de Lofel en Jerusalén. Estoy delante de los escombros del segundo templo de Israel. La primera vez que vino el Mesías, no lo hizo para reinar y gobernar sobre la tierra con varas de hierro, sino que vino, como vemos en el libro de Éxodo, como un macho cabrío cuya sangre sin pecado podía ser expresión por el pecado del mundo. Este fue el resumen del mensaje de Yohanan Ben-Zakaraya HaKohen, Juan el Bautista. El Mesías vino la primera vez para cumplir las fiestas de la primavera del Señor que giran en torno al Cordero Pascual. Los evangelios han dejado constancia del Mesías subiendo a Jerusalén para cada una de las fiestas del Señor. Mientras estuvo allí, enseñó a sus discípulos en el templo, así como toda la ciudad de Jerusalén serían destruidos. Sabía que las fiestas del Señor dejarían de celebrarse en el monte del templo, así que interpretó las sombras de las figuras proféticas que acompañan a las fiestas del otoño, de modo que aún después de que fuese destruido el templo, sus seguidores pudieran entender el significado profético. El estanque de Shilohan, que significa el apóstol o el enviado, era un punto central del ensayo en el gran último día solemne del día final de la fiesta de Sukkot. Es el ensayo del gran último día el que nos habla de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. Y de la misma manera que la lluvia temprana había sido derramada sobre los discípulos reunidos aquí en el monte del templo, en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, dudo mucho que esa lluvia tardía también vaya a caer en este mismo emplazamiento. Te invitamos a que te unas a nosotros en los estudios de televisión del Estre Sombra, donde esta presentación multimedia sobre las profecías en la fiesta del Señor fue grabada por el Club de la Profecía. Esto es Profecía Bíblica 201. Y ahora veremos el episodio número 25 en la serie de 26 partes sobre las profecías en la fiesta del Señor, el último gran día. Decir que ya basta, pero hay más, hay más de lo que Dios tiene para nosotros que entendamos acercar estos días. Como hemos visto, el 10 de Tisri empieza la última cebúa y el 10 de Tisri acaba la última cebúa. Cuando suena el 70 jubileo, el 10 de Tisri, el día de la expresión. ¿Cuánto tiempo llevará quemar todas las armas de guerra de la guerra de Gok y Magog? Las escrituras dicen que siete años. Es preciso dedicar siete años a hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevará enterrar a los muertos? Siete meses. Será preciso tener siete meses para hacerlo. Y dice que después de siete meses, la tierra quedará limpia. Que es el término legal hebreo. Ahora bien, el 10 de Tisri, el día de la expiación, acaba la guerra y dos tercios de las personas en la tierra de Israel habrán sido eliminadas. Hasta habrá miles y miles de cadáveres. Y si nos situamos exactamente seis meses a partir de entonces, llegamos al 10 de Abid en un año normal. Seis meses después, la tierra habrá quedado limpia y podremos escoger el cordero para la Pascua, para la fiesta de la Pascua en ese año en particular. Pero sabemos que Dios ya ha hecho provisión y si la tierra no ha quedado limpia para el sexto mes, podremos guardar la fiesta en el séptimo mes. En otras palabras, sabemos que llevará siete meses que la tierra quede limpia y entonces podremos declarar el mes de la Bid y podremos tener la Pascua en el momento correcto. De modo que en ese año se requerirá de nuevo a Darbeth, no porque la cebada no haya estar a Bid, sino porque la tierra habrá sido profanada y todo el mundo podrá ir a la fiesta durante esa época en particular. Así que se declarará de nuevo a Darbeth. Vemos que, como hemos leído en el profeta Daniel, a mediados de la semana es la abominación de la desolación de la que habló Daniel. ¿Qué es exactamente lo que sucede a mediados de la semana entre el 2 y el 10 de Tistri? En el centro mismo exactamente al día es Nisan o el 10 de Aviv. ¿Qué es el 10 de Aviv? Es el día en que el Mesías hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Es cuando entró entre el pueblo que gritaba, ¡Hosanna a las alturas! ¡Hosanna a las alturas! ¡Bendito que viene el nombre del Señor! Los cohenindas dijeron que le dijese a sus discípulos que se callasen y que dejasen de decir eso a lo que él le contestó. ¡No lo haré! Si las piernas estuviesen en voz, lo declararían. ¿Por qué? Porque ese fue el día en que se cumplió el ensayo. Esta entrada triunfal sería cuando el sumo sacerdote traería el perfecto cordero de Pascua de entre los rebaños de Belén. Aquel sería el cordero de Pascua de ese año, según el sumo sacerdote, que sería certificado en el monte del templo. Eso fue el ensayo que se hizo, siendo él el cordero de Pascua. Él hizo su entrada triunfal por las calles de la ciudad de Jerusalén, precediendo al sumo sacerdote que estaba aún fuera de la puerta, y cuando subiese por aquel camino, el pueblo cambiaría a Osanna a las alturas, si no lo harían las peras, lo gritarían. Fue entonces que hizo su entrada triunfal y dijo, ¡No he venido en mi propio nombre! ¡He venido en el nombre de mi Padre! ¡En el nombre de Yahweh he venido! ¡Y no me habéis recibido! Sin embargo, vendrá otro, y vendrá en su propio nombre. Vendrá en su propio nombre. Si a mí no me recibís, a él sí le recibiréis. ¿Cuándo sucederá eso? El antimesías entrará en ese mismo día, el 10 de Aviv. En el día de la entrada triunfal vendrá en su propio nombre. Vendrá a mediados de la semana, justo en el día y en la hora, en que envió el Mesías y declarará que él es Dios. Se sentará en el arca del pacto, declarando que él es Dios. Tal y como dijo Pablo, Ese día, cuando todos estén reunidos, cuando el sufrimiento y la tensión de la tribulación se ha aliviado, no sucederá, no tendrá lugar hasta que no se produzca una postura de rebeldía, y el hombre de pecado sea revelado apocalupto, descubierto de repente el hijo de destrucción que se opone y exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, de modo que él, como Dios, se sienta en el templo de Dios, proclamándose a Dios. Se sentará en el arca del pacto, que es el trono de Dios sobre la tierra. Esa es la abominación que causa desolación, de la cual habló el profeta Daniel. Eso es lo que sucede justo a mediados de la semana, justo en el centro, al día mismo. Es sobre ese suceso que habló el Mesías. Cuando veáis eso, marchaos de Jerusalén. No cojáis un abrigo, no agarréis un saco de dormir, marchaos a otra parte, y más os vale que oréis para que no suceda en invierno. Eso dará comienzo a la gran tribulación. Los primeros tres años y medio no van a ser fáciles, pero en los últimos tres años y medio tendrá lugar la gran tribulación. A mí me gusta usar algunos términos que no son bíblicos para ayudarte a que veas con claridad. Los primeros tres años y medio no serán fáciles, pero no se considerarán como la tribulación. Es tan solo que el mundo entero se hallará bajo el dominio del gobierno único mundial. Al final de la guerra termonuclear, los gobiernos y los sistemas económicos se habrán colapsado, lo cual habrá formado parte de su plan desde el principio, hacer que se colapsen para crear un solo sistema monetario mundial y un solo gobierno mundial. Harán que suceda lo que venían planeados durante todos estos años, la disolución de todos los gobiernos ordenados y la fusión de todos los gobiernos del mundo en un único gobierno mundial. Ese ha sido su plan. De entre las cenizas surge el nuevo orden mundial, pero Israel no formará parte de él. Durante los primeros tres años y medio, Israel se hallará fuera de los parámetros y de los confines de ese nuevo orden mundial, de ese gobierno mundial. Durante tres años y medio, Israel estará sola, pero al llegar a ese punto en el tiempo, el dirigente militar mundial, el anti-mesías, enterará en Jerusalén y se sentará en el trono de Dios en Jerusalén y proclamará que él es Dios. Eso debe suceder primero. Nadie va a salir aquí antes de que eso suceda. Como es natural, sé que todos vosotros queréis salir antes de que sean las seis de la mañana próxima. No queréis crearnos más de lo necesario, pero lo importante es que es preciso cumplir las fiestas, que es lo que vamos a ver desarrollarse esto. Así que durante el tiempo en que él va a ser revelado, se va a producir una gran conmoción. ¿Cómo es posible que él pueda sentarse en el arca del pacto? Recuerda que Usa tocó el arca, intentando enderezarla, porque el carro de los bueyes en lo que estaba colocada temblaba, pero Usa murió. Para empezar, no se supone que colocase el arca sobre un carro de bueyes. David no debería de haberla paseado en su propio carro de bueyes. Se suponía que debía que llevara a los sacerdotes y fue por eso que murió Usa. Pero entonces, ¿cómo es que este hombre puede sentarse sobre ella y no morir? Porque Pablo dijo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poderoso engaño. Para que crean en la mentira. El amor a la verdad se ofrece a todos los hombres, a todo el mundo. Pero si tú no la recibes, recibirás un gran engaño. Dios le enviará un poderoso engaño. La palabra enviar es la palabra pempo en el griego, que significa enviar a alguien que a casa, donde estarán cómodos. ¿No queréis creer la verdad? ¿Cómo es eso? Os voy a enviar algo con lo que vais a sentir cómodos. ¿Quieres creer tu propia mentira? Y cuando Dios te envía un poderoso engaño, no serás otra cosa que una persona neutralizada. Lo que quieran creer que Él es su Salvador, su Mesías, que es Dios, lo creerán gracias a las maravillas de mentira que sucederán. El que se siente en el arca del pacto tendrá que ser algo que Dios permitirá para que Él, el anticristo, pueda engañar a aquellos que lo quieran seguir. Es decir, Dios ha dicho que mandará a su propio profeta verdadero, y después de enviar a los profetas verdaderos para advertir a su pueblo, entonces Dios enviará a los profetas falsos a engañar a aquellos que no quieren seguirle a Él, sino que quieren seguir a los hombres. Acerca de lo cual habló el profeta Jeremías. Recuerda que el Señor dijo, Engañarás, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cómo es posible? Si sois desobedientes. Él dijo, cuando veáis esto, marchaos de Jerusalén, no le miréis. No os quedéis mirando las líneas, las señales y las maravillas. Salid de allí, aunque solo podráis marchaos con la camisa que lleváis puesta y os congeláis de frío en el desierto de Judea. Marchaos de inmediato, si no lo hacéis, os engañarán. No podréis soportarlo porque sois rebeldes, sois arrogantes y sois desobedientes a lo que Él os dijo quisieras. Todas estas cosas son tremendamente prácticas. No se trata de recudileses teológicas. Él dijo, cuando veáis esto, no volváis a la casa a coger un abrigo, no cojáis un saco de dormir, marchaos de allí. ¿Sabéis qué es lo que me dice? Si sabéis que va a pasar, preparad vuestro abrigo y el saco de dormir y salid poco antes. Yo no soy tonto. Y cuando esto suceda, no os quedéis allí. No os quedéis mirando. Hacer caso omiso. No hay manera de que este hombre esté diciendo la verdad. Pero muy increíbles que sean los milagros y aparezcan en la televisión cristiana. No lo creáis. En ese momento, tú te agarras de los sipsis del Mesías. Te enrollas alrededor de la muñeca y dices, tú, Joshua, eres mi Señor. Eres mi Salvador. Tú eres el Mesías. Y yo ni siquiera voy a creer que este hombre sea otra cosa que no sea un mentiroso del pozo del infierno. Y si te cogen y te hacen bajar la cabeza y te dicen, hermano, más vale que te retractarte, más te vale que lo hagas porque ese es el Dios verdadero. Entonces le contestarás, olvídate, no pienso hacerlo. No voy a negar al único y santo Redentor. Ese es el tiempo para el que nos estamos preparando y más vale que te asegures de que tus hijos entiendan estas cosas. Ahora vamos a examinar lo que va a pasar a continuación después de la fiesta de los tabernáculos y después de caer las lluvias tardías. Durante las lluvias tardías se nos considera una doble porción del Espíritu de Dios y que yo quiero estar allí. Para eso, y me doy cuenta que será en medio de los cadáveres amontonados muy profundos, pero quiero estar allí. Después de eso, la próxima fiesta es la del 25 de Kierle, la fiesta de Hanukkah, que inicia la dedicación del altar. Es una dedicación que dura ocho días y es cuando comienza la ofrenda de la oblación. ¿Cuál es la ofrenda de la oblación que habló Daniel? Recuerda que habla acerca de los 2300 días en el capítulo 8 de Daniel. La palabra días en su margen dice, al anochecer y las por las mañanas, porque en el hebreo es el anochecer y las mañanas de 2300 y tiene que ver con el sacrificio de la oblación. ¿Qué es la oblación? A la hora de la oración de la mañana hay un cordero perfecto de un año que se toma y se sacrifica, se derrama la sangre y se recoge en un cuenco y se llevan todo el cordero y lo queman sobre el altar a la hora de las oraciones de la mañana. Es una ofrenda a Dios la completa incineración de ese animal y al mismo tiempo es reconocer que Dios es el propietario de los cielos y la tierra, porque Él los ha criado. La oblación de la noche es la misma cosa a la hora de la oración de la noche, pero es el reconocimiento de que Dios es el propietario de los cielos y la tierra, porque los ha redimido. ¿Qué hace con esa sangre? Se derrama en la tierra. No se puede poner sobre ese altar porque no es una expresión por el pecado. Esto es estrictamente hablando Dios diciendo que es un olor fragante para Él. Él es el dueño de todo y si quiere que se sacrifique un cordero y que sea quemado por la mañana y por la noche lo tendrá tanto si el pueblo por el tratamiento ético le guste o no. Él es el dueño de los cielos y la tierra y dice que es olor grato ante Dios. No tiene nada de malo que el sacrificio de la oblación no tenga nada que ver con la expresión por la sangre y no se pondrá más sangre sobre el arca del pacto, pues está bien seguro de ello. Cuando Israel conozca a su Mesías, verá esa arca como lo hacen ahora, como algo muy sagrado. 2,300 noches y mañanas. ¿Cuánto tiempo lleva hacer las oblaciones de 2,300 noches y mañanas? Lleva exactamente 1,150 días. Así que después de esa dedicación de 8 días sobre el altar, el 3 de Tíbet, es cuando comienza el sacrificio de la oblación. Dejamos pasar exactamente 1,150 días y aquel día llegamos. El 15 de Adad, la fiesta de Purín, cuando Haman en los últimos días pone fin a la oblación y al sacrificio. Que será cuando detendrá la oblación y el sacrificio. No olvides que Haman dice que quiere matar a la esposa del rey y a todos los que guardan los mandamientos de Dios. En Apocalipsis capítulo 12 es cuando va a traer a la esposa del rey y todos los que guardan los mandamientos. En el capítulo 12 de Daniel habla acerca de los 1,290 días. Si dejas pasar exactamente 1,290 días desde ese mismo día, llegamos al 15 de Tisri, que es la fiesta de Sukkot, que es la cena de las bodas del Cordero. Entonces, la novia que había sido vencida se casa con el rey. Y todos los que guardan los mandamientos de Dios son los invitaros a la cena de las bodas del Cordero. Todas las sombras de las imágenes estaban ahí y todas ellas han fusionado hasta el día mismo de su cumplimiento. Ahora, dice en Daniel capítulo 12, bienaventurado que llega a los 1,335 días. Desde el día de la abominación de la desolación al día que debemos irnos de Jerusalén, cuando el anti-mesías haga su entrada triunfal en Jerusalén, se sienta en el arca del pacto, en el trono de Dios, declare que él es Dios y establezca su reino sobre la tierra durante los próximos tres años y medio, durante los cuales no habrá más calvorotos y derramamientos de sangre. Y pase 1,335 días desde ese mismo día, llegamos al 25 de Kislev, la dedicación del nuevo templo milenario del Mesías, en el día exacto, en ese mismo día. Y luego, en el 15 de Nisán, Elías y Moisés llegarán en la Pascua. ¿Por qué decimos Elías y Moisés? Porque en todas las bodas judías hay siempre dos testigos, que representan a Elías, los profetas, y Moisés, la Torá. En cada función oficial del Estado en la tierra de Israel, hay dos testigos, Elías y Moisés. En la transfiguración del Señor, ¿quién estuvo presente, ungiéndole, para su ministerio como el sumo sacerdote en el día de la expresión? ¿Quién estuvieron allí? Elías y Moisés. ¿Quién es la persona para la cual reservamos un sitio en la mesa de Pesach cada año? ¿Quién es este profeta? ¿Quién es este profeta? Elías. Justo antes de que comience la cena, vamos a la puerta y la abrimos para ver si viene Elías, porque sabemos que es preciso que venga Elías antes que el Mesías. ¿Esperamos realmente verle aparecer andando por nuestra calle? No, no es más que un ensayo. Sabemos que es un ensayo. De hecho, Juan el Bautista, el profeta que vino en el espíritu y en el poder de Elías, nació en ese día. El 15 de Aviv o de Nisan. Ese es el día en que vendrán el Elías y el Moisés de los últimos días y no serán bebés, sino profetas que respirarán fuego con el que podrán quemar a cualquiera de sus enemigos que se pongan en contra como si fuesen malvaviscos en mal estar o junto a la hoguera en el campo. Van a cerrar a los cielos durante tres años y medio. Dice que testificarán en Jerusalén. Desde ahora, Apocalipsis capítulo 11, ¿durante cuánto tiempo testificarán en la ciudad de Jerusalén? 42 meses, que son los 1260 días o tres años y medio. Y dicen que cuando termina su testimonio, les matarán. Yo creo que es entonces cuando todos vamos a morir. Cada uno de nosotros. Cuando se termine nuestro testimonio. De modo que yo te animaría a que te buscases un testimonio y lo arrastres el máximo de tiempo posible. Y cuando haya concluido, por lo menos lo habrás hecho. Eso es todo. Se habrá acabado. Cuando estos hombres hayan acabado sus testimonios después de tres años y medio, les matarán, permanecerán muertos en las calles de Jerusalén y estarán allí durante tres días y medio bajo el calor del sol. El rigor mortis se habrá producido. Se hincharán como un par de armadillos en una carretera de Texas en pleno verano. Todos están haciendo regalos unos a otros. Se están burlando de ellos. Y después de tres días y medio, se produce un terremoto para llamar la atención de todo el mundo. Y luego, esos dos hombres, aquellos dos testigos, se ponen en pie. Y cuando lo hacen, la gente, dicen todos juntos, ¡Oh, no! Pero de los portales del cielo, lo que se oye es al sumo sacerdote en el cielo llamando a aquellos dos testigos, ¡Venid aquí arriba! ¡Subid acá! A continuación, esos dos testigos suben ante el sumo sacerdote y los ancianos en el cielo informan sobre lo que han visto, contando lo que han presenciado habiendo visto el primer indicio de la luna nueva. Una vez que han relatado el sumo sacerdote y los ancianos lo que han visto, el sumo sacerdote exclama desde los portales del cielo, ¡Tocad las trompetas! Suenan las trompetas y es la última trompeta del libro de Apocalipsis. Dice, La hora de los muertos ha llegado, cuando los justos serán resucitados y recompensados. Sus siervos y profetas, los insignificantes y los importantes, reúnen todos ellos. Ha llegado la hora de la ira, cuando destruirá a los destruidores de la tierra. Es el momento de reunirnos a todos en la resurrección de los santos. Es el rapto de la iglesia. Es cuando todos nos reuniremos. Los dos testigos están ahí por una razón. Es el día de las trompetas. Yom Teruah, el día del sábado solemne, que tiene lugar un día y una hora que ningún hombre sabe. Desde la primera vez misma que sonaron las trompetas desde el Sinaí, se nos ha exigido cada año, en el séptimo mes, en el día del primer día, celebrar una convocación santa. Nos hemos preparado por adelantado y se nos hemos limpiado nuestras prendas y no estamos preparados para ello, tendremos que perdernoslo. Ese es el día que hemos venido ensayando. Cada año, hasta llegar a ese punto. Sé que queréis salir de aquí siete años antes, pero Él dijo que esos días serían acortados. ¿De qué modo serían acortados por diez días? En el día de Tisri se termina la última Shebuah, pero al final de esa cosa nos sentiremos verdaderamente satisfechos de que se hayan acortado esos diez días. Cuando llegue, agradeceréis que se hayan reducido esos diez días en ese momento en concreto. Así que vemos que la fiesta de las trompetas empieza cuando son llamados dos testigos ante el sumo sacerdote en el cielo e informaron acerca de la luna nueva, que será el primero de Tisri. ¿Sabéis cuál será la fecha del calendario gregoriano en ese que caerá? No, no lo sabéis. Ningún hombre sabe ni el día ni la hora. Nunca se puede saber cuándo será el primero de Tisri. Porque es una fiesta que tendrá lugar en un día y una hora que nadie sabe. Así que es como se ha venido ensayando durante todos esos años. Así que como dijo Oseas, después de dos días nos vivificará. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos ante sus ojos. Michael Ruth regresará en tan solo unos momentos. El libro de Apocalipsis habla de 144,000 seguidores del Mesías que han sido sellados con la protección divina. Estos no son los 144,000 evangelistas judíos según se interpreta popularmente. Si no, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. La tribu de Judá es solo un doceavo parte de este cuerpo invencible. La cima de esta montaña es donde me gustaría estar en el día en que la lluvia tardía sea derramada sobre el pueblo de Dios. Pero imagino que el acceso al monte del templo en aquel día será solo por invitación limitada exactamente a 144,000. En el capítulo 10 del libro de Apocalipsis relata un incidente muy inquietante que se le dice a Juan que haga caso omiso de una orden del cielo que le fue dada al principio mismo de su revelación. Un ángel cuyos pies se habían posado tanto sobre la tierra como sobre el mar abrió un rollo y comenzó a leer. Juan dice que la voz sonaba como el rugido de un león y cada una de las ciertas afirmaciones que hizo fueron como los truenos del cielo. Juan comenzó a escribir las palabras del ángel pero una voz del cielo gritó diciendo ¡Detente! ¡No escribas estas palabras! ¿Por qué le dijo a Juan que no escribiese? Al principio le habían dicho que escribiese todas las cosas que has visto todas las cosas que existen ahora y las cosas que existirán en el futuro. Le fue dicho que escribiese esas cosas de modo de que los siervos del Mesías pudieran saber acerca de las cosas que deben suceder en el futuro. A Juan no se le permitió escribir las siete truenos porque estas son cosas que el Mesías no quiere que sepan sus siervos por adelantado. Sin embargo, lo que sí entendemos es que esos siete truenos se han completado. La obra de los santos en la tierra está hecha. Los siete truenos son el guante ensangrentado justo antes de la meta. Cuando se hayan acabado los siete truenos el día de las trompetas se habrá cumplido. Cuando suene la última trompeta y los justos que han muerto resucitarán con un cuerpo incorruptible y aquellos creyentes que aún permanezcan con vida se vestirán de inmortalidad. El Mesías pronunció una bendición sobre todos aquellos que habrían de leer el libro de Apocalipsis porque en los últimos días revelaría que el libro de Apocalipsis en el detalle de cómo cumplirá la fiesta de otoño del Señor. Te invitamos a que te unas a nosotros la próxima vez para ver el episodio número 26 de esta serie de 26 partes sobre las profecías en la fiesta del Señor El Mar de Fuego y de Bronce Este es Michael Ruth desde Jerusalén deseándoles Shalom, Paz y les veré cuando se aclare el humo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!